hola amigos nicotecnianos hoy vamos a ver en esta clase una herramienta que es igual de poderosa que la clase anterior que en realidad se combinan o se compensan o sea una no puede existir sin la otra en realidad sí pero en realidad se potencian mucho o sea una puede existir sin la otra eso quiero decir pero las dos se potencian entre sí son como una especie de goku y vegeta y cuando se fusionan bueno ya sabes a lo que me refiero no así que vamos a abrir un proyecto y vamos a mirar vamos en vez de abrir un proyecto vamos a abrir directamente una imagen en este caso vamos a hacer como lo contrario voy a elegir esta de el hombre con la computadora y quiero que tengas en cuenta algo en este caso abre una imagen directamente pero cuando abrís una imagen está trabajando con la dimensión que esta imagen tenga ya te dije siete imágenes chiquita o grande vos tenés que más o menos saberlo de antemano porque si quieres compartir una imagen de buena calidad y estás trabajando sobre una imagen que ya es de mala calidad no te conviene pero en este caso te quiero mostrar cómo trabajo tal vez una forma distinta porque siempre creamos un documento nuevo ya pensado para instagram o whatsapp youtube lo que sea en este caso no de una foto ya empezamos a trabajar porque hago esto para cambiar un poco igualmente puedes ver acá en imagen lo que es el tamaño de la imagen tamaño la imagen puedes ver más o menos cómo es la imagen de grande así que entró acá y me dice mira tiene 2.000 x 4.000 píxeles y la verdad que es bastante grande acordate que cuando hacemos un tamaño para instagram tenemos 1080 x 1080 ya que tenemos 1.200 2832 x 4.240 es bastante más del doble de grande por un lado está bueno pero por el otro cuando la llevemos a instagram por ejemplo nos va a chicar el tamaño y va a quedar algún margen o algún costado cortado o comido entonces eso es lo malo de trabajar a veces con sobre la imagen directamente acá no tenés tanto control deberías recortar la ensancharla un montón de cosas pero bueno como esta clase va a ser más bien explicativa como para entender la nueva herramienta vamos a trabajar directamente sobre la imagen solamente quería que tengas en cuenta que al llevar a algún lugar puede que tengas algún problema que no te coincida el tamaño de la imagen ya te digo en instagram te va a quedar vas a tener que elegir que se vea más arriba más abajo o más al centro y es una gran lástima así que bueno en este caso como te digo vamos a trabajar sobre esta imagen te voy a dejar como siempre ya sabes y fíjate lo que yo voy a hacer ahora o lo que vamos a hacer ahora es trabajar con máscaras qué son las máscaras mira voy a desactivar este control las máscaras son hay de hecho mira fíjate que tenemos dice background directamente no hay una imagen de fondo que es background sino que ella esta ya no la toma como background que es como fondo como si fuera en la tabla de una mesa o el fondo de cartón digamos de un libro por decirte algo nos la toma así está bueno tener en cuenta esto bueno qué es una máscara una máscara es exactamente el mismo concepto o idea que es una máscara que puedas conocer de un superhéroe una máscara es algo que tapa una parte y deja pasar otra parte pensan la máscara de batman se me ocurre batman tiene la parte de los ojos que están recortados y se ve y la parte de la boca que está recortada y se ve y el resto está tapado entonces acá hay zonas que están tapadas y zonas que están abiertas o liberadas y se pueden ver este es el mismo mismo concepto entonces vamos a trabajar con las máscaras como se trabajan con las máscaras las máscaras se trabajan activando las y a partir de selecciones o pintando en ellas acá tenemos el pincel fíjate tengo el pincel y el pincel apenas lo puedo ver porque está muy chiquitito pero de acá arriba puedo abrir las opciones del pincel y puedo cambiar el tamaño fíjate que allá puedes ver cómo el tamaño del pincel va cambiando que es un pincel igual que vimos en crita por ejemplo es un pincel para pintar de hecho tenés mira diferentes tipos de pinceles y tamaños y formas yo estoy trabajando con el más común que es uno de los primeros de cada 5 12 son pinceles medianamente chiquitos pero redondos que para el caso lo importante es que vamos a pintar así que listo lo voy a dejar ahí 350 píxeles más o menos y la dureza lo dejar en 100 trata de tener esta misma misma opciones 350 de tamaño y 100 de dureza vamos a ver qué es cada cosa para entender esto primero vamos a crear una capa nueva y esto te lo muestro de esta forma para que veas que utilizo más herramientas complementarias a lo que vamos a aprender porque acá lo importante es aprender máscaras pero en paralelo a máscaras aprendemos pinceles que es igual de importante así que creo una capa nueva con este iconito que está acá al lado del ceste de basura se crea una capa nueva sino acá arriba tenemos la misma opción capa nuevo capa acá está creo una capa nueva ahí tengo un elemento nuevo una capa para no pintar la capa background fondo si desactivo acá momentáneamente la capa y acá yo puedo pintar libremente que en este caso como tengo el negro activado estoy pintando con negro trata como te dije usar este navegador solamente abierto no tengas otras páginas abiertas o cosas que te coman que consuman recursos de internet porque como esto es un programa que trabaja online puede que veas alguna alguna diferencia en el rendimiento sí así que bueno para pintar se complica un poco acá pero los trazados más o menos van van sirviendo listo ahora fíjate estoy pintando con un pincel que es redondo y está en color negro si me voy a acercar un poco para ver un poco más de cerca ahí está ese fondo de cuadrículas es transparente si no es que hay un color de fondo sino que estoy pintando como en la en transparente bueno vuelvo acá pincel agarro el pincel y fíjate que acá abajo yo te había dicho antes que tenés los colores blanco y negro ahora estoy pintando con el negro que está acá adelante pero si lo doy vuelta con esta flechita que están acá clic ahora pintaría con blanco fíjate ahí pinto con blanco fíjate que el pincel es bien duro en los bordes sí o sea es bien definida eso es lo que se refiere con esto de acá arriba de dureza ahora vamos a ver cómo se cambia eso listo así que bueno acá tengo negro blanco y de hecho podría agarrar acá poner un rojo también y pintar con rojo pero para el uso de las máscaras solamente nos van a servir lo que es blanco negro y gris así que todo lo que es capa 1 que es una práctica de pintura es solamente para probar si vamos a rellenar todo el contenido de la capa está con un color blanco como para ir ir probando así que voy a hacer el relleno el relleno lo puedes hacer con el balde de pintura que no lo voy a usar en este caso te muestro otra opción porque el balde de pintura nos pintaría todo lo que es transparente y lo que está pintado lo va a dejar así que yo lo que quiero es rellenar toda la imagen así que fíjate lo que voy a hacer editar rellenar y esto lo que se rellena todo toda la imagen con que relleno me dice con el color que tenés en primer plano que tengo rojo no rojo no no a ver qué otra opción me das el color que tenés de fondo que tengo fondo color negro no 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 un color personalizado y no sé qué más hay color negro gris blanco a mira vamos a acá elegir vamos a rellenar con color blanco listo todo lo demás como está ahí ok ahí relleno con color blanco excelente volvemos con nuestro pincel y vamos a acercarnos y vamos a hacer un poco de prueba de pincel entonces esto voy a tocar acá estos dos iconitos blanco y negro para que los colores vuelvan a estar como por defecto blanco y negro fíjate hago clic en ese iconito ahí clic y se cambia a blanco y negro entonces tengo un pincel de 350 píxeles de de tamaño si esto lo puedes agrandar guachicar yo lo dejo en 350 para que lo que haga vos también es lo mismo que hago yo y hago un clic y pinto ahí sí fíjate que estoy pintando con dureza en 100% ahora lo voy a bajar a un 80% más o menos tampoco tiene que ser tan preciso más o menos cerca fíjate hasta me cuesta ponerlo si no pueden vendría acá borro y escribo 80 enter es la otra forma hago clic acá y fíjate lo que pasa en los bordes de este pincel si acá tenemos bien definido y acá tenemos difuso o borroso eso es lo que se refiere con el tema de la dureza y esto lo vas a ver constantemente entonces acá puedo agarrar y cambiar y poner un 50% pongo acá fíjate que el borde cada vez es más borroso y así sucesivamente o sustantivamente vamos a bajarle a un mira un 16% fíjate es cada vez más borroso esto está buenísimo y es útil para pintar en grita lo hemos visto esto para pintar perdón en grita hemos visto el tema de los tamaños los pinceles y cosas así y esto de hecho es complementario con grita porque el tema de la difusión o el grosor del borde es importante para trabajar con sombras con efectos y cosas que van a ser muy importantes después así que ten en cuenta esto de la dureza porque va a ser muy importante a la hora de trabajar con lo que vamos a ver a continuación de las máscaras puedes trabajar o probar color rojo lo mismo fíjate ahí tenés el rojo bien pleno y la dureza la puedes ir cambiando si fíjate ahí va cambiando la dureza ahora vamos a ver otras cosas más que tenemos con el pincel porque el pincel es súper amigo de las máscaras y las máscaras son amigas de las selecciones y las selecciones son amigas de bueno y así todo entre ellos entonces hay que ser amigos de los amigos bueno acá estamos con los pinceles entonces y mira la herramienta que tenemos acá tenemos opacidad flujo y suavizar si no vamos a mentarnos tanto con esto pero se parece bastante al programa anterior que estuvimos viendo de escrita donde la opacidad en realidad es igual que lo que dice acá la opacidad que es cuánta atrás cuán transparente o opaco va a hacer lo transparente deja ver a lo de atrás y lo opaco no lo opaco tapa todo entonces fíjate lo que voy a hacer voy a sacarle el ojito a esta capa voy a ponerle el ojito a esta capa la que es background o fondo en inglés voy a crear una capa nueva vacía ahí está no las estoy nombrando porque van a ser poquitas y fíjate lo que hacer me voy a poner como por acá para que se vea lo que hago si hago clic como tengo este pincel ahora que lo tengo lo tengo 350 dureza 32 lo voy a dejar en 50 como para que sea mediano ahí y tengo opacidad 100 flujo 100 suavizar cero hago clic acá fíjate que los bordes los bordes están como difusos sí porque tiene la dureza en 50 y fíjate que hacia los lados acá se puede ver parte del dedo de la imagen ahí porque claro es borroso la parte del borde eso es lo que te permite este tipo de opción del pincel o sea que el borde sea difuso entonces se puede como empezar a combinar con lo que está atrás pero ahora vamos a bajar solamente la opacidad que es la opacidad lo que te dije opaco es que no se ve mientras más más bajo esto se va haciendo transparente probemos un 50% hago clic acá fíjate parecería como que estoy pintando la imagen pero en realidad estoy poniendo colores con transparencia en este caso transparencia 50% o lo que se llama opacidad como dice ahí 50% flujo es algo bastante similar a la opacidad pero es como la cantidad la cantidad de color que está saliendo en este caso sale el 100% de color si yo esto lo bajo y hago clic acá fíjate es muy similar a la opacidad y vas a ver que tal vez no le encuentres mucho mucha utilidad porque digas bueno entre opacidad y flujo es más o menos lo mismo en principio sí pero es como que es como si tienen tiene pequeñas diferencias o detalles no me voy a meter mucho en eso porque es cuestión de que cuando vaya trabajando con algunos proyectos y la opacidad no no te sea suficiente puedes combinarla con flujo hasta que encuentres un punto de transparencia que te sea práctico si en este caso si trabajamos o con opacidad o con flujo va a ser exactamente lo mismo yo en este caso estoy trabajando solo con opacidad fíjate y si hago lo contrario subo la opacidad pero bajo el flujo vas a ver que si hago clic por acá y es bastante parecido apenas se puede ver es como hay lo tenían cero por eso no se veía ahora sí fíjate apenas se puede ver es igual que lo de antes es muy 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 similar si se complementan entre ellas esto ya es como para un poquito algo más avanzado pero mientras más práctica le pongas vas a ver que las vas a poder ir como compensando entre ellos en principio sólo trabaja con opacidad que no va a haber problema y esto te va a permitir por ejemplo a repintar cosas pero fíjate tengo opacidad de la opacidad en en 20 algo si yo pinto una vez buenísimo la opacidad 26 pero pinto otra vez sería opacidad 26 26 o lo redondeamos mira 25 25 50 si lo paso otra vez una tercera vez 25 95 50 más 25 que esta vez 75 y se lo paso otra vez ya estoy empezando como a tapar la imagen de atrás una especie de 100% siga todo primera cada vez que voy pintando y pintando mirando se va como aumentando la cantidad de opaco que esto puede ser hasta que llegue un punto que ya no se ve más como ahí ves ya está al máximo total es relativo sin o sea si pinto cuatro veces llegó al se llevaría en teoría al 100% pero bueno es relativo fíjate ahí sí quedó ya del todo tapado así que bueno flujo de opacidad es medianamente similar así que fíjate con cuál te va a convenir usar yo generalmente utilizo lo que es opacidad si entonces voy como pintando hasta darle la forma que quiero esto igualmente lo vamos a usar ahora en máscara y va a ser muy muy útil y después suavizar que en realidad esto es para que te ayude al trazado que estás haciendo si yo tengo en 0% suavizar y hago clic y arrastre y muevo me va a tomar mi pulso haciendo esta forma que es bastante malo como podrás ver así que vuelvo hacia atrás toco acá en mi herramienta de historial y si yo aumento la suavidad desde acá o sea desde acá puedo arrastrar y mover esto lo mismo esto lo mismo o abro este nivelador y lo muevo de acá suavizar lo que va a hacer es ayudarme con el trazado o clic muevo y me ayuda que sea más con mejor forma si me ayuda a mi mal pulso digamos bueno trata de no abusar con esto porque depende depende el el tamaño de pincel que tengas la característica del pincel el tamaño de la imagen y cosas así puede que se te trae o no con esto de suavizar en este caso como la imagen nos lo permite el pincel no lo permite no se traba tanto al formar agua al trazar esta forma así pero generalmente puede que se te cuelgue un poco la máquina al usar esto así que bueno trata de no abusar con tanta suavización suavizar suavización iba a decir así que en este caso 0 porque no hay problema vamos a hacer cosas más bien simples así que esto es los ajustes del pincel hay muchas más cosas por ver o que se podrían hablar por ejemplo otras formas de pincel porque fíjate puedo usar formas personalizadas se pueden usar formas de no sé de nube de agua realmente lo que es pincel es un mundo en sí mismo la dirección del pincel y si usas una tableta gráfica podrías pintar con estos pinceles que son más específicos podrías crear tu propio pincel realmente pincel es un mundo y de hecho tenemos inclusive acá opciones que esto no me voy a meter pero asegúrate siempre de tener tu pincel en esto acá modo normal si quieres probar qué es proba entra y proba básicamente lo que hace es agarra el pincel y trata de combinarse con la imagen según lo que vos le decís acá revienta color destaca el color lo hace más oscuro bueno tiene muchas muchas características yo en este caso sólo lo dejo en normal y sólo voy a perder un poco la opacidad posiblemente y en los tamaños el resto no lo voy a tocar más y no voy a decir nada más al respecto porque si es realmente un mundo aparte listo así que capa 2 no nos va a salir eliminamos capa 1 no nos va a servir eliminamos y ahora estamos en la capa background o fondo que le voy a cambiar el nombre porque me molesta le voy a poner computadora para que sea para decirle un nombre que no sea en inglés ahí está y ahora vamos con las máscaras así que para crear una máscara solamente tenés que elegir la capa en la que querés crear la que en mi caso va a ser solamente este y voy a tocar acá abajo este icono que parece la bandera como de japón o sí como de japón una cosa así clic acá y fíjate lo que pasa apareció una especie de cuadrado blanco este cuadrado blanco es la máscara la máscara es lo que vamos a empezar a sellar si vamos a recortar tener cuidado mucho cuidado con esto para que voy a hacer un zoom zoom ahí está tenés unos puntitos unos cuadraditos blancos que estos cuadritos lo que indican es estás parado acá y si yo hago clic acá le estoy diciendo el programa y estoy parado acá entonces voy a trabajar con la imagen o con la máscara mucho cuidado con esto y es muy común que a veces quieras pintar la máscara está pintando la imagen y es una macana total así que vamos a quedarnos acá parados en lo que es máscara listo y ahora vamos y de hecho fíjate mira otra cosa si yo agarro me paro lo que es la miniatura de la imagen clic fíjate lo que pasa acá a mi paleta de colores se activa el rojo y el blanco porque yo tenía el rojo seleccionado pero cuando yo me paro en la miniatura de la máscara que es esto clic se me pone gris y blanco porque es esto porque las máscaras solamente puedes trabajar con negro blanco y grises entonces me pone gris porque es como el equivalente a lo que sería el rojo sin color o sea la cantidad de luz que tiene el rojo es este gris es una especie de equivalente también un tema un poco rebuscado que no me voy a meter pero solamente quiero que sepas que si trabaja con imagen fíjate esto con imagen se pone rojo que la que yo tenía pero cuando trabaja con máscara se pone en gris así que voy a tocar acá estos dos iconitos para que se ponga negro y blanco como por defecto listo ahora sí ya parados en la máscara con blanco y negro y con el pincel seleccionado ahí está vamos a poner un tamaño en ahí más grande en 100 100 de píxeles enter dureza en 100 opacidad 100 flujo 100 suavizar 0 vamos a trabajar tengo blanco activo fíjate tengo blanco activo está como está adelante quiere decir que el color que está adelante está activo está en blanco si intento pintar es una tontería no sea estoy pintando algo blanco que la máscara blanca con blanco o sea es obvio que no va a pasar nada pero si doy vuelta a los colores acá con estas mini flechitas acá clic se pone el negro adelante y ahora pinto tú 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 fíjate estoy como recortando la imagen que en realidad no la estoy recortando la estoy más que ando o poniendo máscara que lo que está bueno de esto es que al poner máscara no perdés la información original de la imagen es decir si yo elijo un pedazo de imagen y borro perdí esa información de la imagen pero si yo pongo máscara en ese pedazo la imagen como ahora estoy ocultando o sea que la imagen sigue existiendo sólo la oculte así que fíjate lo que voy a hacer puede tratar de pintar toda la pantalla y acá en esta pantalla podría poner alguna imagen y podría hacer un montaje acá mismo que de hecho es lo que quiero hacer ahora fíjate que con el pincel se me complica un poco no porque entre el programa que por ese me cuelga un poco o no sé los recursos de la compu y cosas así que se yo se me cuelga entonces mira me quedó ahí cortado comido realmente no me gustó cómo quedó vamos a hacer algo voy a pintar con blanco ahora al revés para volver a rescatar la imagen original entonces acordate negro empieza a sellar la imagen y blanco revela la imagen como estoy haciendo ahora si estoy como trayendo de vuelta la imagen otra vez que te repito lo bueno de esto es que es no destructivo o sea siempre se va a mantener la imagen ahí tarde un rato porque porque el pincel es chiquito podría agarrar aumentar el pincel total tengo que pintar todo y pinto es más rápido con un pincel más grande y tú 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 fíjate mucho más rápido mejor listo qué es lo conveniente ahora bueno empezar a combinar herramientas si yo solamente quiero trabajar con la parte cuadrada de esta pantalla tengo varias opciones usted tengo esta pregunta antes de usarla yo pensamos qué herramienta utilizarías para decirle a este programa fotopea solamente quiero trabajar con la pantalla blanca esta qué programa qué programa qué herramienta que usarías vos tic tac tic tac tic tac bueno yo lo que usaría por ejemplo podría usar pensemos la varita mágica para seleccionar este pedazo voy a intentarlo ahora voy a configurar la varita le digo que selección simple y el resto como está 30 si ponele que sí listo hago clic acá y me hizo la selección esto es un poco o mejor dicho presta atención a esto hice clic acá y el programa entendió que lo que yo quería seleccionar era la pantalla blanca pero mucho mucho cuidado fíjate que estoy parado en lo que es la máscara tiene todos esos puntitos en cuadraditos blancos yo en realidad al trabajar con selecciones como esto debería pararme en la imagen ahí en la capita de la imagen y ahora sí hacer la selección como el programa intenta ahorrarme pasos me hizo la selección que yo quería aunque estaba parado en la máscara pero cuando la máscara ya hay pintura y cosas las selecciones no son las mismas y vas a empezar a renegar porque vas a decir yo quería elegir esto porque no me lo hizo y porque ya habían otras cosas en la máscara de pintura habían cosas y en realidad lo que vos querés hacer es una selección de la imagen no de la máscara acá convive imagen y máscara entonces en la imagen vamos a hacerlo como hay que hacerlo seleccionamos y como ahorita mágica esto apretado acá el primero si elijo la pantalla blanca ahora sí la selección es correcta o está propiamente seleccionado si esto es muy común que te pase de que hagas la selección en la máscara a veces pero puede que reniegue como te digo porque ahora está vacía pero cuando empecemos a completar te quiero ver listo una vez que seleccionamos el lugar en el que queremos trabajar mucho cuidado con esto de vuelta nos paramos en la máscara como estoy haciendo yo ahora porque fíjate lo que pasaría si yo estoy parado en la miniatura de la capa de la imagen si esto es miniatura de imagen de de imagen y esto es miniatura de capa estoy en la miniatura de imagen y agarro el pincel y digo bueno voy quiero borrar esto y pinto con blanco por ejemplo tú 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 digo hey porque está pintando con blanco si no yo no quería esto porque estoy pintando la imagen yo lo que necesito pintar en la máscara acá estoy arruinando la imagen y esto es destructible o sea que una vez que voy avanzando en el tiempo y guardo pierdo la imagen original o la información original que en este caso es esto de la computadora medio blanco grisáceo pero si hubiera algo importante lo pierdo y eso es importante así que vuelvo para atrás vuelvo atrás y me aseguro ahora sigue estar pisando acá la miniatura de la máscara y ahora sí pinto pero digo otra vez hey porque no me pinta porque estoy pintando una máscara blanca con blanco pero si soy soquete bueno obvio que hay que hacer dar vuelta a los colores y pintar con negro así que ahora sí pintamos y como estamos con esa selección solamente le decimos al programa no me dejes ir fuera de esta selección y esto es trabajar correctamente y acá es cuando convive la selección con la máscara con los pinceles ese ese triángulo el triángulo amoroso de herramientas es lo más poderoso que existe en el universo de este programa que también es similar a photoshop y otros más así que tenerlo muy en cuenta máscara selección y pincel es lo más más pero más bueno más 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 ahora más bueno ya me entendiste más poderoso si ahora ya tenemos nuestra máscara hecha siempre seleccionar de seleccionar te dije que lo más poderoso no no me acordaba bueno me alejo un poco de la imagen acordate que me alejo con la tecla alt y la ruedita del mouse si ahí me alejo fíjate ahí tengo la máscara hecha que puedo hacer ahora y puedo poner algo que figure que parezca que esté ahí vamos a intentarlo vamos a traer una imagen archivo abrir y colocar y vamos a buscar por ejemplo está abrir ahí viene la imagen tutorutututututu mis efectos especiales de sonidos son geniales díganlo no no voy a canlar la canción el vino el vino que viene solamente para los sábados bueno está cargando bastante o mentiró un error bueno ahí quiso funcionar, que suerte tengo y no grabé no grabé el proyecto gran error, bueno vamos a colocar esta imagen a ver, desde acá, estiro con shift lo pongo por ahí atrás, voy a bajar la opacidad como para más o menos ver lo que está pasando ahí ahí está bueno ahí va, agarro la herramienta mover, la trato de colocar y ahí la voy a dejar vamos a subirle de vuelta la opacidad excelente, simplemente tengo que agarrar esta capa llevarla para abajo, ahí está y fíjate, la capa de arriba tapa a la capa de abajo pero como hay una máscara ese pedazo deja ver lo que hay atrás acá abajo, entonces ya estoy como empezando a generar estos recortes que me permiten o te van a permitir crear fotomontajes poderosos, las máscaras sirven muchísimo para eso, ahora mira cosas que puedo hacer en primer lugar voy a darle click derecho acá y le voy a decir rasterizar acórdate, cada vez que traes una imagen nueva te aparece este iconito de ahí que se le llama objeto inteligente tiene una función bastante importante pero ahora no es el caso y no lo vamos a ver así que click derecho rasterizar y ahí es una capa común y corriente lo que podría hacer es transformarla un poco para que esté como en una perspectiva mejor o sea porque la imagen está muy al derecho debe de estar como de costadito igual que está la computadora la computadora está como de costado su pantalla pero esta imagen no está tan de costado de hecho fíjate, mira saco el ojito acá mira como está, está bien recta a derecha ahí así que vamos a tratar de modificarlo un poquito así que en editar vamos a intentar por ejemplo vamos a tratar con con deformar a ver que podemos hacer deformado acá bueno cada punto acá en este caso cada punto intenta ayudarme en la deformación pero como tiene tantos puntos por ahí no me cierra pero igualmente podes probar ya te había dicho que pruebes con esto es una especie de herramienta de transformación parecida a la clase anterior que vimos pero tiene puntos específicos para transformar ahí podría llegar a andar pero mira no me interesa a mí y mira fíjate tiene manejadores fíjate que se empiezan a aparecer los programas ¿no? tiene manejadores para marcarle la intensidad de la deformación en este caso pero acá voy a decir que no no quiero esta herramienta entonces quiero cambiar a otra voy a probar perspectiva y voy a intentar cambiar algo de acá a ver si algo si esta herramienta me gusta no perspectiva perspectiva no me gusta no me gusta en este caso lo voy a cancelar si muchas veces va a tocar esto probar alguna que te convenza que te resulte conforme escalar, rotar filtro de extorsión filtro de extorsión que tenemos a ver para que me alejo un poquito no 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 es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando no entonces vamos a ir a transformación vamos una más a ver que tenemos deformar rotar escalar vamos con esta entonces transformación libre acá está listo bueno vamos a a estirarlo un poquito con la tecla control chicos con la tecla control mira como la estoy estirando para que se vea mejor esto voy a editar esto igualmente está acá mira transformación libre yo siempre uso esta transformación libre ahí está y con la tecla control de tu teclado fíjate como la puedes estirar ves arriba queda como fija y acá abajo puedes estirarla entonces la puedo acomodar bien a lo que sería la pantalla voy a cancelar para poder activar la capa de arriba y tratar de que coincida transformación libre con la tecla control desde esta punta de acá ahí más o menos a ver la acomodo de vuelta ahí estos bordes me quedan como transparentes así que voy a ensancharla un poco más grande ahí está ok quedó peor que antes pero no importa era la idea mostrarte que se podía deformar una alternativa podría podría ser así con las mismas herramientas aunque toques deformar como yo toque ahí o perspectiva usando control también te permite modificarlo esto también o sea tenerlo en cuenta voy a colocarlo por ahí dejarlo como estaba antes no importa que quede así lo importante es que se vea que estamos ya montando dos imágenes juntas ahí está fíjate que yo puedo empezar a combinar si es más toco deformar acá y vuelvo a transformar lo que había transformado antes se pueden combinar las de transformación o sea arrancas transformando con una herramienta y pasas rápidamente a otra si entonces ahora acomodo ahí con este de deformar listo y ahí si ya está ahí quedó la frutilla si está viendo la frutilla el muchacho buenísimo bueno y fíjate que tenemos entonces el de computadora y este de frutilla de corazón quedaron así estoy viendo que acá hay un pedazo blanco mira cuando yo desactivo esta imagen y activo lo mismo al revés acá quedó un pedazo blanco que es este pedazo blanco que quedó es claramente un pedazo de la máscara o sea acá me faltó pintar así que me paro en la imagen de la máscara agarro el pincel y voy a pintar para que achique un poco que está muy grande el pincel ahí voy a pintar este pedazo que me faltó ahí está si yo doy vuelta y pinto con blanco mira voy a alejarlo un poquito y pinto con blanco sobre la máscara siempre sobre la máscara pinto por acá así estoy empezando a dejar ver la imagen original así que tengan en cuenta blanco o negro y si yo elijo un gris por ahí hago clic acá elijo un gris ahí el gris en realidad es un intermedio entonces el gris va a parecer una especie de transparente o transparencia fíjate estoy pintando con gris es como una especie de transparencia de hecho es como si yo hiciera esto mira vuelvo atrás vuelvo atrás toco los dos iconitos de blanco y negro para que se ponga por defecto blanco y negro traigo el negro para adelante al revés traigo el blanco para adelante porque con blanco acuérdate que revelo la imagen y opacidad lo bajo al 26% empiezo a pintar es similar al gris o sea estoy revelando la imagen fíjate cada trazo que doy revelo un poco más revelo un poco más hasta que al quedar todo blanco termino sellando la imagen esto es útil en algunos casos que quieras trabajar en algunos montajes y necesites pincelada pincelada ir como fusionando la máscara o la composición así que fíjate como se van combinando las cosas no solamente el gris de pintar yo prefiero tener colores plenos en caso de máscara y bajar solamente la opacidad pero mucho cuidado porque cuando vuelvas a usar el pincel está configurado como la última vez que lo usaste y es a veces un bajón tener que volver pasos para atrás así que nada son cosas que pasan ves ahí estoy revelando la imagen que era es el blanco de la computadora si si saco el ojito acá puedes ver que los cuadraditos es la transparencia y lo blanco esto es el color original de la computadora lo mismo podría hacer con cualquier imagen así que yo te invito a que practiques con lo que es la máscara o sea tenemos máscara tenemos pincel tenemos selecciones si si vos quisieras eliminar esta máscara clic derecho sobre la máscara eliminar máscara mira se llama máscara raster ahí está el número de apellido elimino máscara si tocas aplicar se hace como un recorte perdés la máscara pero es como que queda recortado mira vamos a verlo aplicar fijate perdí la máscara pero ahí está mira ahí está se ve la transparencia quedó todo igual pero no está la máscara o sea destruiste destruiste o destruí en este caso porque soy yo destruimos o destruí bueno soy yo destruí la información que estaba en la imagen en ese pedazo de computadora digamos no la puedo recuperar lo bueno de la máscara es que te oculta y no perdés la información acá la perdí al aplicar esa máscara en la imagen pierdo la información y es una verdadera lástima nunca hagas eso a menos que lo necesites pero bueno esa opción de aplicar existe para que vuelvo para atrás ahí está la máscara clic derecho sobre la máscara puedo eliminar la máscara o sea aplicar fue lo que hice recién que te recomiendan usarlo eliminar la máscara fíjate se elimina la máscara vuelve a la normalidad la capa para que vuelva para atrás ahí está y tenemos la otra opción que dice acá desactivar la máscara que es desactivar la máscara que momentáneamente no aparezca toco ahí fíjate entonces la máscara existe está todavía la pintura está todo tal cual está todo perfecto solamente que está desactivada como para yo recordar que había ahí adentro o cómo era la imagen sin que yo la modificara esa herramienta es bastante útil porque hay veces que te olvidás que fue lo que tapaste entonces en vez de destaparlo desactivas la máscara y puedes ver la imagen como era antes clic derecho activar máscara y ahí aparece la máscara de vuelta realmente eso es muy 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 útil así que bueno te invito ahora a que practiques un poco con lo que son las máscaras con este ejercicio tan simple con este ejercicio practica con este ejercicio y una vez que hayas medianamente dominado el pincel con la máscara porque acordate que esto es blanco y negro y un poco de gris también vas a poder hacer este tipo de combinaciones una vez que hayas dominado esto continúa con el ejercicio que voy a hacer ahora seguido este que es como ya más avanzado así que hasta acá parte 1 y ahora parte 2 que de hecho mira lo voy a cortar acá para que no no te vuelvas loco no te vuelvas loca y lo voy a hacer como en otra parte para así hacer un ejercicio ya más complejo de montaje usando máscaras ¿listo? vamos a llegar hasta acá haz este ejercicio y nos vemos en el próximo dale listo chau